¡Puede! La sesión ordinaria del día jueves 12 de mayo de 2022, la cual, una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. A continuación, la primera vicepresidenta ordenó dar lectura a la cuenta. Se dio lectura al primer punto de la cuenta referido a comunicaciones suscritas por diputadas y diputados principales, solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes. En el segundo punto de la cuenta se hizo referencia a comunicación suscrita por el diputado del Estado portuguesa, Francisco Torrealba, mediante la cual solicita la separación temporal del cargo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 187, numeral 20 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La primera vicepresidenta sometió a votación la solicitud, la cual resultó aprobada por las dos terceras partes. Seguidamente, la primera vicepresidenta cedió el derecho de palabra para puntos de información a la diputada Diverly Rodríguez y al diputado Martín López Ríos, quienes recordaron el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Los diputados, Alejandro I, quien recordó los 102 años del natalicio de Aquiles Nazoa, Ramón Lobo Moreno, quien denunció abuso de autoridad a la alcaldesa del municipio Andrés Bello, al Estado de Mérida, y Ángelo Canto Azuaje, quien reportó una presunta agresión contra un grupo de mujeres del Estado portuguesa. Posteriormente, la primera vicepresidenta ordenó dar lectura a la propuesta del orden del día y cedió la palabra a la diputada María Gabriela Vega Sosa, a los diputados Omar Ávila Hernández, José Brito Rodríguez y Pedro Carreño. Posteriormente, sometió a votación las solicitudes de diferir los puntos primero y tercero del orden del día, las cuales resultaron negadas. Inmediatamente, sometió a votación la propuesta del orden del día, la cual resultó aprobada. Primer punto del orden del día. Segunda discusión del proyecto de ley de intérpretes públicos. La primera vicepresidenta ordenó dar lectura al proyecto de ley artículo por artículo. Acto seguido, lo sometió a votación, resultando aprobado por unanimidad. En consecuencia, declaró sancionada la ley y ordenó remitirla al Ejecutivo Nacional a los fines de su promulgación. Segundo punto del orden del día. Segunda discusión del proyecto de ley orgánica de reforma a la ley orgánica de la defensa pública. La primera vicepresidenta ordenó dar lectura al proyecto de ley orgánica artículo por artículo. Acto seguido, lo sometió a votación, resultando aprobado por mayoría calificada. En consecuencia, declaró sancionada la ley orgánica y ordenó remitirla al Ejecutivo Nacional a los fines de su promulgación. Tercer punto del orden del día. Debate sobre la confesión del exsecretario de Defensa, Mark Esper, sobre los planes de Donald Trump y Juan Guaidó para invadir a Venezuela y asesinar al presidente Nicolás Maduro Moros, en su autobiografía titulada Un Juramento Sagrado. La primera vicepresidenta otorgó el derecho de palabra a la diputada Grecia Colmenares, los diputados Ricardo González Alvarado, Mario Silva, Pedro Infante Aparicio y Alfonso Campos Gesurún. Ejerció el derecho de palabra y sometió a votación la creación de la Comisión Especial a los fines de investigar la confesión hecha por el exsecretario de Defensa, Mark Esper, en cuanto a la planificación de un magnicidio y la incursión de fuerzas militares extranjeras a territorio venezolano, la cual resultó aprobada por unanimidad, quedando presidida por el diputado Pedro Infante Aparicio, el diputado José Brito Rodríguez como primer vicepresidente, el diputado Ricardo González Alvarado como segundo presidente, e integrada por las diputadas Grecia Colmenares Santander, Ylenia Medina Carrasco, los diputados Mario Silva, Oscar Ronderos, Gilberto Jiménez Prieto y Alfonso Campos Gesurún. La vicepresidenta señaló que agotado los puntos del orden del día, se levanta la sesión ordinaria y se convoca para el día jueves 19 de mayo de 2022. Estado ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar el acta correspondiente a la sesión ordinaria del día martes 17 de mayo de 2022, sírvanse a hacerlo con la señal de costumbre, queda aprobada. Ciudadana secretaria, por favor, sírvanse a dar lectura a la cuenta. Comunicaciones suscritas por las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados principales, solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes indicados en lista anexa. Es todo este punto, señor presidente. En cuenta, secretaria. Siguiente punto. Agotada la cuenta, señor presidente. Vamos a abrir un espacio para derechos de palabras. Si algún diputado o diputada quiere algún punto de información, este es el momento en que lo solicite. ¿Se va a cerrar? Se cierra. Ciudadana secretaria, por favor, lea la propuesta del orden del día. Punto número uno. Considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante la cual autorice el nombramiento de la ciudadana Estela Marina Lugo de Montilla, como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República Bolivariana de Venezuela ante la República de Argentina. Punto número dos. Proyecto de acuerdo en conmemoración de los 231 años del natalicio de Josefa Camejo. Punto número tres. Proyecto de acuerdo en solidaridad con el Estado y pueblo de Palestina al cumplirse el 74 aniversario de la NACBA y en rechazo al asesinato de la periodista palestina Shiren Abu Akhle. Es todo de la propuesta, ciudadano presidente. En consideración a la propuesta del orden del día, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con esa propuesta sirvanse a manifestar a la Concepción de Costumbre. Queda aprobado el orden del día. Primer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Punto número uno. Considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante la cual autoriza el nombramiento de la ciudadana Estela Marina Lugo de Montilla como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República Bolivariana de Venezuela ante la República de Argentina. Es todo, presidente. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Junior Gómez Figueroa. Solicita la tribuna de oradores, se le concede. 12 y 47 minutos de palabra. Solicita la tribuna de oradores, un diputado revolucionario, con respecto al primer punto. Hoy se estima que esta honorable Asamblea Nacional de autorización para, bueno, investir a Estela Lugo como embajadora plenipotenciaria ante la República de Argentina. Esto también es un proceso que se une el país latinoamericano, sobre todo Venezuela, para seguir, bueno, recuperando esos espacios internacionales. A esta hora se refiere el diputado desde la tribuna de oradores. Escuchemos la petición de autorización. A todo el pueblo de Venezuela, al ciudadano presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez, primera vicepresidenta Iris Varela, la segunda vicepresidenta Vanessa Montero, a todos los diputados y diputadas que integran esta honorable Asamblea Nacional. Hoy me corresponde, en mi condición de miembro de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, presentar ante esta Asamblea Nacional el informe de la solicitud presentada por el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, donde solicita la designación de Estela Lugo como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República Bolivariana de Venezuela ante la República de Argentina, en oficio 000310, de fecha 11 de mayo, enviada por el canciller Feli Ramón Plasencia. En esta, le corresponde a esta Asamblea Nacional, en el marco del trabajo que realiza para contribuir con la normalización de las relaciones exteriores de la patria de Bolívar y Chávez con el mundo, entero hoy le corresponde aprobar la designación de la compatriota Estela Lugo, a la cual se produce sobre tres elementos fundamentales. Uno, el papel que juega la mujer venezolana hoy en día en la política nacional e internacional. La coherencia que ha tenido Estela Lugo en su desempeño, en sus labores diplomáticas en Buenos Aires, especialmente en la defensa de los intereses de la patria, de los venezolanos y de las venezolanas que viven en Argentina. La designación de Estela Lugo como embajadora es la consolidación de las relaciones entre Venezuela y la hermana República de Argentina. Estela Lugo nació el 28 de noviembre de 1965 en el Estado de Monaga. Es licenciada en Contadoría Pública de la Universidad del Zulia. Se ha desempeñado como ministra consejera encargada de negocios y jefa de emisiones en la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Argentina, desde la llegada del presidente Alberto Fernández el 10 de diciembre de 2019. Fue gobernadora electa en el periodo 2008-2012 y reelecta en el periodo 2013-2017 en el Estado de Falcón. Miembro de la Secretaría del Consejo Federal de Gobierno en el 2010. Ministra del Poder Popular para el Turismo, designada el 14 de junio del 2018. Fue jefa política del Partido Socialista Unido de Venezuela para el Estado de Enzoategui en el 2018. Además, en reconocimiento a su aporte y entrega a las luchas de la mujer venezolana, recibió la orden de heroína venezolana en su única clase, impuesta por el Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Fría, el 8 de marzo del 2008. Sin lugar a dudas, Venezuela tendrá en la persona de la compañera Estela Lugo una digna representante en su política exterior. Por lo antes expuesto, solicito a mis colegas diputados y diputadas de esta Honorable Asamblea Nacional aprobar esta solicitud realizada por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, de la ciudadana Estela Marina Lugo de Montilla, como embajadora extraordinaria plenipotenciaria de la República Bolivariana de Venezuela en la República de Argentina. Gracias. Muchas gracias, diputado. Voy a dejar en el derecho de palabra el diputado Oscar Rodero. Micrófono para el diputado, por favor. Buenas tardes, señor presidente, colegios parlamentarios. En nombre de la bancada de la Alianza Democrática, nosotros vamos a apoyar la propuesta de la designación de la embajadora Estela Lugo ante la República de Argentina. Debemos decir que esta designación es posible gracias a la decisión del gobierno argentino en cabeza del presidente Alberto Fernández, que valientemente decidió retomar relaciones plenas con Venezuela y en su condición de presidente de la CELAC, convocó al resto de los países de América Latina a incorporarse en las relaciones con Venezuela. Creemos que esto es un avance importante en nuestra relación con el pueblo argentino y creemos que esta designación de la doctora Estela Lugo en la Argentina y del doctor Oscar Laborde en Caracas contribuirán con una mejor relación entre Venezuela y Argentina, que se incrementen nuestros lazos comerciales, que se incrementen nuestro intercambio cultural y que nuestros dos pueblos se encuentren y vuelvan a Venezuela al Mercosur en cualquier momento. Somos el proveedor seguro de América Latina y del Mercosur de energía y estamos dispuestos a ponerle al servicio a nuestros hermanos latinoamericanos. Es todo, señor presidente. Gracias, estimado diputado. Nadie más ha notado el derecho de palabra. Se va a cerrar. Se cierra. En consideración, las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén de acuerdo con aprobar el nombramiento de la ciudadana Estela Marina Lugo de Montilla, como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República Bolivariana de Venezuela ante la República Argentina, sírvanse en manifestarlo con la señal de costumbre, queda aprobado por unanimidad. Es, además, una demostración de la frase de nuestro libertador Simón Bolívar de que Dios concede victoria a la confianza, la constancia, la lealtad, la tenacidad, la valentía de este pueblo, de esta República, de su presidente Nicolás Maduro Moros, está rindiendo los frutos necesarios para que vuelva la cordura, para que vuelva el ánimo pacifista y para que los países hermanos mantengan las relaciones que jamás debieron haberse alterado por cálculos mezquinos o por órdenes imperiales. Eso que la consecuencia directa del nombramiento hoy de nuestra querida Estela Lugo de Montilla, y del embajador Laborde de Argentina en Venezuela, es una demostración de que otros tiempos vienen para esta América, los mismos tiempos que acabarán con las tenebrosas sombras que señalaban intentos de invasión, agresiones, bloqueos, sanciones, medidas coercitivas unilaterales contra todo nuestro pueblo. Enhorabuena a una mujer digna, a una mujer valiente, a una mujer capacitada, inteligente, tenaz, una gerente pública aprobada en distintas instancias que sabrá representar muy dignamente los intereses de la República Bolivariana de Venezuela y su pueblo. Segundo punto del orden del día, ciudadana secretaria. Punto número dos, proyecto de acuerdo en conmemoración de los 231 años del natalicio de José Pacamejo. Esto es el punto, ciudadano presidente. Voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Blanca Ecau. Solicita a la tribuna de oradores, ¿se le concede? Ha sido ministra del Poder Popular para el Turismo, ha sido gobernadora también del Estado Falcón en dos periodos constitutivos, y donde, por supuesto, la bancada presitora... Notificar al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores del nombramiento de la ciudadana Estela Lugo y remítase a la Gaceta Oficial a los efectos de que sea publicado el nombramiento basado en el informe del Presidente de la República. Adelante, diputada. Saludos, ciudadanos presidentes, ciudadanas vicepresidentas, compatriotas, diputados y diputadas. Es un honor poder presentar el día de hoy este acuerdo en conmemoración de los 231 aniversarios del natalicio de nuestra heroína José Pacamejo, heroína de la independencia nacional. Y es muy importante porque esta figura destaca el papel de la mujer, el papel heroico, extraordinario y fundamental para nuestra independencia. Ella nació el 18 de mayo de 1791 en Falcón y ya era parte del proceso heroico de la independencia el 19 de abril de 1810. ya comenzó a participar de manera activa en las sesiones de la sociedad patriótica en el proceso de independencia. En 1811, ya muy temprano, en el Estado Barinas se alza con cientos de mujeres. Allí hace una proclama y en un fragmento de ella nos dice el sexo femenino no teme a los horrores de la guerra. Su fuego encenderá el deseo de la libertad que sostendrá a toda costa en obsequio del suelo patrio. Ya en ese momento los horrores de la guerra eran parte de su vida. En uno de esos forzosos movimientos de población su madre muere ahogada en el cruce de un río llegando justamente a Varina. Así que su vida estuvo marcada por el compromiso y por la lealtad, por el sentido absoluto de la necesidad de la soberanía y de la independencia. Pero su participación, que fue además una heroína, se asocia a Coro por el papel relevante del alzamiento que luego hace en 1821. Pero su papel destacado es en todo el territorio nacional. En 1821, por orden de Rafael Urdaneta, se le encomienda la tarea de levantar a la provincia de Coro a favor de la independencia. Lo que hizo admirablemente al lograr el pronunciamiento de Pueblo Nuevo en la península de Paraguaná el 3 de mayo de 1821. Estaba trabajando todo nuestro ejército libertador en crear las condiciones para lograr la victoria de la batalla de Carabobo. Y el papel de Josefa en esa tarea que marca el destino de nuestra América supo ser relevante y triunfador en medio de la adversidad, en medio de las derrotas, siguió y logró victorias. Pero sobre todo abrió el camino para nuestros héroes. Nuestra Josefa Camejo llega al Panteón Nacional en el año 2002 como buena parte de las mujeres heroínas. Llega con la revolución bolivariana porque es en la revolución bolivariana donde hemos reconocido el papel de la mujer en la gesta de la independencia. Pero sobre todo es en este periodo heroico donde las mujeres han hecho justamente honor a ese legado. Las que han resistido esta guerra económica, este ataque absolutamente criminal contra la República, contra la patria, contra nuestro pueblo, al frente de todas las misiones, al frente de los CLAP, en cada territorio, nuestras mujeres enfermeras, maestras, científicas, las mujeres de la patria siguen siendo Josefa Camejo. Todas, todas hemos dado una demostración heroica de compromiso, de lealtad. Y por eso rendimos hoy homenaje a ella diciéndole no harás en el mar tu huella, tu legado sigue con nosotros y con nosotras. Con Josefa Camejo la patria vive, la patria lucha, la patria avanza y la patria logrará la victoria definitiva. Nosotras unidas venceremos. Muchas gracias, presidente. Voy a pedirle a la secretaria, por favor, que haga lectura del acuerdo. La comisión permanente de comuna y movimientos sociales de esta honorable Asamblea Nacional, quien calificaba a la... por favor, sirve, se da la lectura al proyecto de acuerdo. Acuerdo en conmemoración del 231 aniversario del natalicio de Josefa Camejo, heroína de la independencia nacional. Considerando que la República Bolivariana de Venezuela es una patria libre y soberana, forjada por el sacrificio y heroísmo de un pueblo indómito que al calor de la guerra e independencia ofrendó sus mejores mujeres y hombres para alcanzar la emancipación definitiva frente a la opresión del entonces Imperio Español. Considerando que en el desarrollo de la gesta libertaria dirigida por el padre libertador Simón Bolívar, las mujeres fueron determinantes en cada una de las batallas, asumiendo posiciones de liderazgo que expresan el carácter combativo y patriota que a lo largo de nuestra historia ha tenido a la mujer venezolana en ruptura con la imposición de la cultura patriarcal, considerando que una de esas mujeres heroínas de la independencia nacional es la falconiana José Facamejo, quien dedicó su vida a la lucha revolucionaria y cuyo liderazgo en la sublevación de la provincia de Coro el 3 de mayo de 1821 contribuyó de forma decisiva a la campaña victoriosa que ungiría de gloria a las tropas bolivarianas en el campo de Carabobo durante ese mismo año considerando que este 18 de mayo se conmemoran 231 años del natalicio de José Facamejo referente necesario de la mujer venezolana y del espíritu libertario y rebelde que 200 años después de la guerra de independencia aún recorre nuestra patria e impregna de valentía a nuestro pueblo venezolano para derrotar los nuevos imperios que hoy pretenden socavar la soberanía de nuestra república acuerda primero conmemorar los 231 años de la heroína José Facamejo como referente insignia de valentía y compromiso de la mujer venezolana segundo exaltar el valor histórico y el aporte vigente del ejemplo de José Facamejo en las luchas que hoy libran las mujeres venezolanas en resistencia frente a las nuevas formas de imperialismo tercero exhortar a las diversas instituciones del estado venezolano a promover la figura de José Facamejo y dar a conocer su rol fundamental en la edificación de la patria soberana cuarto dar publicidad al presente acuerdo dado firmado y sellado en el palacio federal legislativo sede de la asamblea nacional en Caracas a los 19 días del mes de mayo de 2022 año 212 de la independencia 163 de la federación y 23 de la revolución bolivariana esto ciudadano presidente gracias querida secretaria dejan el derecho de palabra al diputado Alfonso Campos buenas tardes bendiciones de Dios para todos doctor Jorge Rodríguez presidente de la asamblea doctora Iris Varela primera vicepresidenta doctora Vanessa Montero López segunda vicepresidenta secretaria subsecretaria en medios de comunicación plenaria desde la bancada de oposición de la alianza democrática apoyamos el presente acuerdo en el reconocimiento de esta heroína venezolana como lo fue José Facamejo de una dilatada participación en lo que representó la gesta emancipadora de la república como bien expresó la diputada que me antecedió de manera muy específica y magistral solamente quiero agregar en el reconocimiento a esta heroína que más allá de lo heroico en lo que fue la gesta emancipadora fue la lucha en lo que representó en el momento la igualdad de género ante la necesidad de defender la patria y sus intereses reconocemos que este documento el cual fue titulado la representación del sexo bello en la libertad de varinas y donde se expresaron principios que pudiéramos afirmar que dio inicio a la lucha feminista para garantizar que las mujeres venezolanas estuvieran también en la gesta emancipadora es un reconocimiento que como venezolanos celebramos que como venezolanos también conmemoramos y aplaudimos este detalle de poder hacer un proyecto de acuerdo en el reconocimiento de lo que representó Josefa Camejo para el nacimiento de nuestra república es todo señor presidente gracias diputado nadie más anotaron el derecho a la palabra se va a cerrar el debate se cierra las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén de acuerdo con aprobar el proyecto redactado en conmemoración de los 231 años de natalicio de nuestra heroína Josefa Camejo sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado por unanimidad tercer punto del orden del día ciudadana secretaria punto número 3 proyecto de acuerdo en solidaridad con el estado y pueblo de palestina al cumplirse el 74 aniversario de la NACVA y en rechazo al asesinato de la periodista palestina Shireen Abu Akleh esto señor presidente voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Buzi Kamala Galeano solicita la tribuna de oradores se le concede lo aprobado ya hace pocos segundos este proyecto de acuerdo en conmemoración a los 231 años del natalicio de Josefa Camejo heroína de la república bolivariana de Venezuela la encargada de darle lectura aparte de la biografía de esta heroína venezolana la diputada Blanca Cao quien decía claramente una frase que Josefa Camejo había sido una mujer que desde temprana edad había participado activamente en defensa de la patria buenas tardes compañeros diputados saludos a nuestra directiva nuestras vicepresidentas nuestra secretaria y el doctor Jorge Rodríguez con su presidente siempre presente en este hecho internacional hoy además saludarlos con mucha fraternidad con mucha solidaridad compañeros diputados saludar a ese pueblo que siempre nos observa por todas las formas de comunicación y abrazarnos en la solidaridad hoy nos convoca un hecho bien importante bien sensible y bien eh humano y que nos obliga a permanentemente denunciar nos convoca ese reconocimiento ese recordatorio de la NACBA la NACBA es la catástrofe en Palestina la NACBA es hablar del fascismo la NACBA es hablar de un pueblo que todos los días sigue humillado violentado y sigue desplazado de sus propias tierras nos toca como grupo de amistad presentar este acuerdo y pedirles a ustedes en nombre del pueblo venezolano que sigamos solidarios a este pueblo que todos los días se ve obligado a defenderse y a sobrevivir porque viven al lado de la muerte cuando nosotros le estamos pidiendo que acompañemos este acuerdo que nos veamos en la voz permanente de defensa del pueblo palestino también estamos hablando de cosas que intentaron hacer en la República Bolivariana de Venezuela que tienen que ver con el fascismo que cosas que empiezan a desarrollarse nuevamente en el mundo que brotan en cada parte y en cada momento y que nosotros como pueblos debemos señalar denunciar y defender a los pueblos del mundo que se ven en eso el nazismo es tan peligroso que se puede disfrazar de mil formas conflictos religiosos conflictos políticos conflictos de tierra pero que realmente detrás de ellos hay intereses económicos y es lo que pasa en esa cabeza de playa como es el estado israel sionista que colocaron en el mundo árabe para confrontar una realidad de un territorio que tiene su propia realidad y que nosotros podemos identificar muy bien como cercanos vecinos de nosotros también han querido ser parte de esa cabeza de playa para perturbar la relación de un continente que tiene su propia soberanía hablar de la NACMA también es hablar de resoluciones importantes hablar de resoluciones que permiten la identidad del palestino y la palestina porque hoy no es suficiente nacer en el territorio entonces quieren obligarlo a que se declaren de una religión determinada para poder tener identidad eso hay que denunciarlo donde está el derecho internacional donde está el derecho de un país que han fraccionado que incluso lo dejan territorios que no se comunican entre sí nosotros tenemos que hablar de la resolución 242 que habla de ese territorio nosotros tenemos que seguir invocando desde la doctrina bolivariana por eso compañeros yo quiero citar unas palabras de una carta que dirige Hugo Rafael Sávez Fría el presidente y comandante de una doctrina tan importante al secretario general de la ONU en el 2011 quiero citar tres párrafos nada más desde 1948 hasta hoy el Estado sionista ha proseguido con su criminal estrategia contra el pueblo palestino para ello ha contado siempre con un aliado incondicional los Estados Unidos de Norteamérica y esta incondicionalidad se demuestra a través de un hecho bien concreto es Israel quien orienta y fija la política internacional estadounidense para el Medio Oriente con toda razón Edward Said esa gran conciencia palestina y universal sostenía que cualquier acuerdo de paz que se construya sobre la alianza de los Estados Unidos será una alianza que confirme el poder del sionismo más que confrontarlo ahora bien contra lo que Israel y Estados Unidos pretenden hacerle creer al mundo a través de las transnacionales de comunicaciones imperiales lo que aconteció y sigue aconteciendo en Palestina digámoslos como Said no es un conflicto religioso es un conflicto político y de cuño colonial e imperialista no es un conflicto milenario es un conflicto contemporáneo no es un conflicto que nació en Medio Oriente sino en Europa cuál era y cuál sigue siendo el meollo del conflicto se privilegia la discusión y se considera la seguridad de Israel pero nada la de Palestina es importante no ignorar la crisis de las Naciones Unidas hasta hace un momento en la Asamblea General estuvimos en el 2005 y discutíamos el modelo de las Naciones Unidas que parece agotado quiero finalizar la voz de Mahmoud Darwin en una memorable poema sobre la tierra sobre esa tierra hay algo que merece vivir sobre esa tierra está la señora de la tierra la madre de los comienzos la madre de los finales se llama Palestina se sigue llamando Palestina señora yo merezco porque tú eres mi dama yo merezco vivir cita termina la cita yo invito a todos y a todas a que leamos profundamente esa carta porque es una carta que nos dice la orientación de la doctrina internacionalista de la paz voy a pedir a la secretaría que lea el acuerdo pero sobre todo pedirles a ustedes compañeros y compañeras que nos veamos como lo que somos planetarios mundiales movilizadores de la verdad hoy reciente que también queremos pronunciarlo mataron a una periodista ese estado israelí sionista que intenta callar la verdad pero la verdad de los pueblos no se calla sobre todo un pueblo como el nuestro que hoy podemos decir está en victoria y un pueblo como el nuestro que igual que ese pueblo se determina antiimperialista se determina con la solidaridad y esa paz internacional un pueblo que vemos con el presidente Nicolás Maduro que mantiene la conversación y el debate desde los consensos desde lo que nos encontramos nosotros creemos en el diálogo pero también creemos en la plaza y en la justicia de los pueblos por eso compañeros cuando levantemos la mano por el pueblo palestino y por ese acuerdo también recordemos que somos parte de todo ello no se pregunten por quien suenan las campanas las campanas suenan por todos porque todos somos parte de un mismo continente venceremos viva palestina libre gracias ya claramente citamos textualmente nos veamos como la voz permanente de los pueblos del mundo tenemos que levantar la voz contra los pueblos agredidos esto con respecto también al rechazo de la periodista palestina Chirin Abut sigamos escuchando sigamos escuchando parte de lo que se ha dicho ejecutó la ocupación la ocupación y participación del territorio palestino expulsando por la fuerza a los habitantes de sus tierras cometiendo crímenes de lesa humanidad de manera reiterada maltratando y violando los más elementales derechos de los derechos humanos de los palestinos con políticas y acciones sistemáticas de carácter netamente fascista considerando que el acuerdo a la resolución 194 de la organización de naciones unidas que establece el derecho de los ciudadanos palestinos al retorno a su país así como el derecho a la ciudadanía del pueblo palestino según la resolución 242 asimismo el tribunal internacional de la haya el 9 de julio de 2004 instó al gobierno del estado sionista de israel a derribar el muro de la vergüenza y el apartheid e indemnización a las víctimas por la expropiación de tierras y el derribo de las viviendas palestinas considerando el deplorable asesinato de la periodista Chiren Abuk Al-Len del medio Al-Yazira el pasado 13 de mayo por parte de las tropas ocupantes del ejército israelí mientras cumplía funciones periodísticas en las ciudades y jordania acuerda primero enviar un mensaje de solidaridad y respaldo total de manera firme y activa al pueblo palestino en conmemoración de los 74 años de la NAC y ratificar nuestro más profundo sentido de hermandad frente a los crímenes y el genocidio perpetrado por parte del ejército ocupacionista israelí asimismo condenamos las acciones violentas cometidas por el hermano perdón contra el hermano pueblo palestino y el asesinato de la periodista chiren abu aclen segundo instar a los parlamentos del mundo a hacer frente común con la causa palestina y solicitar a los organismos internacionales el cumplimiento de las resoluciones de la organización de naciones unidas ONU que establece el derecho de los ciudadanos palestinos al retorno a su país y la restitución de la integridad territorial de palestina resoluciones 194 y 292 sucesivamente tercero entregar el presente acuerdo al embajador del estado de palestina en venezuela a través del grupo de amistad venezuela palestina cuarto publicar el presente acuerdo en la gaceta oficial de la república bolivariana de venezuela y dar máxima difusión al mismo dado firmado y sellado en el palacio federal legislativo sede de la asamblea nacional en caracas a los 19 días del mes de mayo de 2022 año 212 de la independencia 163 de la federación y 23 de la revolución bolivariana esto ociano presidente voy a dejar en el derecho de palabra al diputado yocman aguiar micrófono para el diputado gracias gracias feliz tarde colega jorge rodríguez presidente de la asamblea demás miembros de junta directiva colegas parlamentarios el 13 de mayo de este año el mundo a través de los medios de comunicación vio como una digna mujer una líder periodista como lo fue serán abud abud aclen fue asesinada con un disparo certero y digo que el mundo se conmovió pero yo veo que el mundo no rechaza estos tipos de crímenes únicas y exclusivamente porque es una mujer palestina hasta el punto que tenemos que revisar que no es el mundo no se ve conmover desde hace 13 días hace 74 años vienen ocurriendo estos crímenes parece mentira y contradictorio que el preámbulo de la carta de las Naciones Unidas uno de sus principios dice preservar la vida preservar las generaciones respetar la autonomía de los pueblos cosa contradictoria ha sido esto a través de estos 74 años nosotros rechazamos la violencia venga de donde vengan porque no tiene color ni religión nosotros tenemos que enfrentarnos así sea con quien sea para poder tener nuestro derecho de decir rechazamos esa situación que están pasando no únicamente el pueblo palestino muchos pueblos en el mundo y parece mentira nos adaptamos simplemente a conmovernos pero no a rechazarlos ¿cómo es posible que en este mundo globalista en el pleno siglo XXI todavía la ONU a través de sus resoluciones las dictamen no las aplica? ese pueblo merece ser autónomo ese pueblo merece su soberanía y es contradictorio es contradictorio que las resoluciones no se hayan aplicado y ese pueblo todavía siga padeciendo de sufrimiento rechazamos todas estas situaciones queridos colegas parlamentarios ¿cómo no vamos a rechazar el bloqueo que tienen al pueblo palestino si nosotros hemos vivido nosotros somos ejemplos de supervivencia y sobrevivencia en relación a lo que fue un bloqueo imagínense 74 años colegas parlamentarios nosotros con 3 años que llevamos en esta situación de este bloqueo diabólico que no ha tenido nuestro pueblo y que ha lamentablemente deja secuelas porque no solamente pueden haber convenios queridos parlamentarios puede haber situaciones que pueden llegar a acuerdos vamos a flexibilizar las sanciones pero queda secuelas porque les puedo decir que más de uno de ustedes tiene un familiar muerto más de uno de ustedes tiene un familiar directo un amigo que lamentablemente por el bloqueo que no quiso únicamente dar el dinero para comprar la medicina en el sistema de salud venezolano hoy en día podemos decir están en otro lugar mucho mejor que el de nosotros entonces sería egoísta queridos colegas parlamentarios no rechazar estas situaciones porque también las hemos vivido en sangre propia en carne propia perdón las hemos vivido y las seguiremos viviendo porque eso trae consecuencias entonces señor presidente igual colegas parlamentarios nosotros votamos a favor de este acuerdo porque el sol sale para todos la luna también sale para todos el mundo es de todos y la solución política que ya deben regresar que permita que regrese el pueblo palestino a su nación ya debe estar en el tapete y no solamente quede en la situación de conmoción mundial sino también rechazar y jugar nuestro papel como nación y hermanos del mundo feliz tarde gracias diputado voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Fairuz Araili Bazzi micrófono para la diputada solicita la tribuna de oradores se le concede al salam aleikon que la paz esté con todos ustedes saludos presidente de la asamblea nacional Jorge Rodríguez primera vicepresidenta Iris Valera segunda vicepresidenta Vanessa Montero quisiera iniciar con un extracto del sagrado Corán lo que traduce en español la persona que muere por la lucha de Dios es considerado mártir y se encuentra con él recibido por él en el paraíso y eso es lo que esperamos bajo las creencias de nosotros los árabes musulmanes que esté escondido Shirin Abu Klain todo inició el 14 de mayo de 1948 después de la segunda guerra mundial cuando los países aliados deciden la reubicación de los judíos lo que pareciera en parte contradictorio ya que luego de haber mirado a la peor y vivido la peor catástrofe genocida en la humanidad como lo fue el holocausto hoy en día vemos como quien gobierna y se considera al lado de Israel apoya la destrucción y masacre el desplazamiento de su propia tierra a los palestinos esta usurpación e invasión de territorio palestino irrumpe con todos los preceptos de derecho internacional público en especial aquellos que están rechazados por todos los países del mundo inclusive los musulmanes lo que se traduce hoy en día lo que conmemoramos como el Nakba que no es más que la catástrofe la desgracia de tener que vivir una invasión de su propio territorio la ocupación violenta sanguinaria de cientos de familias desplazadas obligadas a abandonar sus hogares a partir de ese día inicia el éxodo más grande vivido por los palestinos donde casi un millón fue desterrado de su tierra esto no es una única guerra es una guerra de nunca acabar donde hay más de 10.000 presos políticos sentenciados de por vida niños apresados por el Nakba o la policía israelí niños en edades comprendidas entre 5 y 9 años incluso sacados de sus escuelas miles de muertos mujeres violadas familias sin hogar incluso deben pedir permiso para transitar dentro de su propio territorio palestino en 1967 pudimos presenciar el semundo Nakba llamado la guerra de los 6 días o la guerra de junio que produjo la ocupación israelí de Gaza a Cisjordania la península de Sinaí y los atos del Golán el resultado fueron decenas de miles de palestinos desplazados de sus tierras naturales lo que también resultó en la derrota del ejército árabe de Jordania Egipto y Siria preguntamos y les pregunto colegas parlamentarias ¿quién está detrás de todo esto? ¿quién apoya estas invasiones? a pesar de que todas las resoluciones de la ONU piden la retirada de los territorios de Palestina a los israelí continúan ocupándolo tanto que hoy en día y óigase bien los palestinos solo ocupan un 15% de su propio territorio resoluciones estas que son invalidadas gracias a los países que ejercen el derecho de veto como lo es Estados Unidos en noviembre de 1967 el Consejo de Seguridad de la ONU en su resolución número 242 instó a Israel a retirarse de los territorios ocupados lo cual se negaron a cumplir sumado a la resolución 497 promulgada en diciembre del 81 por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas contra la anexión de Israel el 25 de marzo del 2019 el presidente de los Estados Unidos Donald Trump firmó una proclamación oficial en la que declara los altos de Golán como territorio de Israel la declaración fue rechazada por todos los estados árabes y la mayoría de las organizaciones internacionales Israel continuó repudiando todos los acuerdos de paz como el de Oslo y por el contrario sigue reforzando la actitud de construcción de asentamientos los esfuerzos de la paz siguen siendo aniquilados como un plan estratégico marcado por el gobierno de los Estados Unidos que reduce cada vez más los derechos humanos y civiles de los palestinos como prueba de ello tenemos el llamado acuerdo del siglo de enero del 2020 el deal of the century donde se refiere a Jerusalén como la capital indivisible de Israel teniendo como antecedente el reconocimiento por parte del presidente Donald Trump a Jerusalén como su capital hoy en día está delante de ustedes una venezolana de origen libanés que presenció estuve allí nadie me lo contó el ataque el bombardeo de Israel y al pueblo del Líbano en donde más de 300 árabes venezolanos de origen libanés tuvimos que ser refugiados cruzar la frontera incluso con Siria en aquel momento el gobierno venezolano pudimos contar con el gobierno venezolano y les damos gracias porque en aquel momento pudimos retornar a nuestra tierra Venezuela colegas diputados hoy no solamente quiero pedir por Shirin una mujer profesional que además herejía en sí una profesión como mujer que de más de 25 años de edad en Al Jazeera llevaba un periodismo de altura donde solamente daba la verdad pedimos la libertad el respeto a la soberanía de las naciones del mundo la no intervención de los pueblos la no injerencia todos ellos que se titulan muy de forma muy clásica en los principios internacionales públicos pero que también es un pedimento de justicia no solamente para Palestina para aquellos que se han hecho ciegos e inocervantes ante la guerra de los fuertes contra los débiles colegas parlamentarios pueblo de Venezuela he aquí una venezolana de origen libanés que pide paz para Palestina y paz para Venezuela muchas gracias de 51 años de edad solo por la recogida de la noticia dejo en el derecho de palabra al diputado Carlos Alberto Gamarra Buenas tardes compatriota colegas de la junta directiva presidente vicepresidentas colegas parlamentarios hoy se cumplen 74 años el 15 de mayo de una catástrofe de un hecho terrible que produjo en dos años prácticamente el exterminio de miles de decenas de miles de palestinos y la expulsión de sus territorios de 800 mil palestinos que se fueron al mundo al Líbano y a otros países y también a Europa y América para que en esa natural en el natural desarrollo de la vida los llamen extranjeros decía el poeta Alberto Cortés no me llames extranjero que es una palabra helada que huele a dolor y a destierro una palabra triste que huele a olvido y a destierro pero lo más grave de todo esto es que es un destierro y en la definición de palabra extranjero en su propio territorio en la tierra que los vio nacer como cultura como historia hace muchos siglos muchos siglos y miles de años antes de el NACBA de esa catástrofe y de esa tragedia extranjero en su propia tierra en esa gran cárcel que son hoy los territorios ocupados por Israel por uno de los países que la mediática internacional protege más y los compatriotas se preguntaban y decían quienes me antecedieron porque el crimen de la periodista no ha recibido no ha recibido esa especie de información mundial Tania de cobertura mundial a pesar de que recibió sí la indignación de los pueblos del mundo produjo una terrible respuesta de algunos medios y del gobierno y del Estado de Israel cuya política de exterminio es sin lugar a dudas un asunto ya de Estado lo de Israel el exterminio el desplazamiento la muerte de palestinos los persiguen a donde van yo era apenas un adolescente tendría unos 15 años cuando nos conmovió la masacre de Sabra y Chatila Fernando tú que combatiste al lado del pueblo palestino una masacre que perpetuaron las tropas israelí del Estado de Israel apoyando a la extrema derecha de sectores armados del Líbano que durante tres días entre el 15 y el 18 de septiembre del 82 asesinaron a casi 5 o 6 mil palestinos mujeres niños degollándolo asaltaron los campamentos de refugiados por eso cuando decimos que es una política sistemática de exterminio de persecución no lo señalamos porque buscaron a dos o tres dirigentes no es que no conformes con haberlos de sacarlos de su territorio de quitarle esa especie de amor por la tierra tan importante por el territorio por los árboles la luna que los vio nacer los persiguen en cualquier parte del mundo para exterminarlos lo que ocurrió hace 74 años fue un despojo no fue que unos es el despojo del viejo colonialismo que hoy con el nuevo colonialismo pretende borrar y casi que hacernos ver como normal y producto de una guerra el asesinato de una periodista como lo ocurrido recientemente en los territorios ocupados por Israel por eso nosotros hoy desde el estado venezolano desde el gobierno bolivariano nosotros levantamos nuestra voz de rechazo a esa política de exterminio a la cual ha sido sometida el pueblo de palestina durante décadas no podemos decirle al mundo que sólo con la construcción de un mundo multipolar será posible la existencia de palestina en el marco del concepto de la unipolaridad no hay posibilidad de que palestina exista porque es la alianza fundamental entre el sionismo que tiene fuerza tiene la hegemonía del estado de Israel y el imperio norteamericano ustedes saben quien es quien era el ministro de defensa cuando se produjo la masacre de Sabra y Chatil en el 82 Fernando Ariel Charón y ellos trataron de iniciar una investigación pero a los años Ariel Charón era el primer ministro de Israel porque no pueden ocultar su intención muy clara de apropiarse de todos los territorios de palestina y más allá de territorios de siria de territorios del líbano de territorios de todos los países árabes que los han enfrentado y que han enfrentado al sionismo yo quiero culminar resaltando el papel de solidaridad allí no hay medias tintas el estado venezolano y la revolución bolivariana es solidaria hermana del pueblo de palestina que lucha que resiste y que va a vencer más temprano que tarde no hay duplicidad allí no hay ambigüedad porque no podemos sino acompañar a ese pueblo en ese viaje porque si la vida es de verdad un viaje como lo plantea en su poema hermoso ítaca con tantino cabafi un viaje que debe tener peripecia que debe tener momentos duros y terribles pero también momentos hermosos para poder llegar a nuestra ítaca el viaje de los palestinos desde el vientre desde el propio momento en el cual han sido concebidos es un viaje de resistencia de lucha de dolor y de terrible confrontación con la historia porque no hay nada más duro con esto culmino que que te obliguen a ser extranjero en tu en tu propia tierra y que te obliguen a morir luchando como están hoy convencidos los palestinos de la necesidad de luchar por la reivindicación de su historia de sus ancestros de su amor de su luna de su sol de su olivar muchas gracias compatriotas gracias querido diputado nadie más ha notado el derecho de palabra hemos tenido cuatro intervenciones en este proyecto de acuerdo se va a cerrar el derecho de palabra se cierra las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar el proyecto leído en solidaridad con el estado y pueblo de palestina al cumplirse el 74 aniversario de la NACMA y en rechazo al asesinato de la periodista palestina Shireen Abu Akleb sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado por unanimidad ciudadana secretaria por favor denle suficiente difusión a este artículo y voy a conformar una comisión que estará conformada con los diputados y diputadas que intervinieron el día de hoy para que se dirijan a la embajada de palestina a los efectos de entregar el acuerdo aprobado por la asamblea nacional siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria agotada la agenda del orden del día ciudadano presidente en consecuencia se levanta la sesión y quedan todas y todos convocados y convocadas para el próximo martes a las 2 y 30 de la tarde cuando son aproximadamente en Caracas Venezuela a las 1 y 44 minutos de la tarde colocamos punto final lo que ha sido esta jornada parlamentaria tres puntos fundamentales han sido debatidos y aprobados en primero de ellos ha sido designado Estela Lugo como no embajadora plenipotenciaria de la república bolivariana de Venezuela ante la república de Argentina también fue aprobado este proyecto de acuerdo en conmemoración a los 231 años del natalicio de José Facamejo la encargada de darle lectura a este acuerdo es la diputada Blanca Cao quien decía claramente que José Facamejo ha sido una mujer que de temprana edad ha participado activamente en la defensa de la patria y por último además de mucho impacto internacional se ha aprobado este acuerdo en solidaridad a Palestina un país que han dicho los diputados de ambas bancadas que ha sido marcado por el fascismo sin embargo instaban en la necesidad que desde Venezuela hay que seguir levantando la voz para con los nobles y dignos pueblos del mundo quienes han sido víctimas además de los efectos del capitalismo feroz y del fascismo esta es la información que hasta el momento se ha generado desde el hemiciclo de sesiones de esta honorable asamblea nacional 1 y 45 minutos de la tarde despedimos esta sesión ordinaria gracias